Hola Hola Buenas, ¿quieres saber lo que necesitas para poder conseguir el pase de prensa para la Madrid Games Week? Vale Buenas, buenas Verás, es que hemos detectado en tu canal Lo hemos investigado un poco y creemos que para empezar no tienes la edad necesaria para lograr el pase de prensa ¿Cuántos años tienes? Trece Bueno, la edad requerida son de catorce años y si los cumplieras antes, a lo mejor podrías lograr el pase de prensa ¿Cuándo los cumples? ¿Cuándo cumples años, chaval? El 21 de octubre Bueno, es... la fecha es... quizá podríamos apañarlo para que... para que pudieras estar En principio, esto quizá no sea un problema en principio, pero luego hemos visto que para el pase de prensa de youtubers se necesitan 1500 suscriptores Tienes 1400 o algo, no recuerdo la cifra exacta, pero ayer tenías 900 y no creemos que un crecimiento tan rápido sea normal en un canal tan pequeño No, pero... estoy buscando patrocinaciones y estoy llamando a los vídeos, por eso subo tan rápido, porque me patrocinan Bien, pero las reproducciones en los vídeos no suben, o sea, es difícil que se suscriba la gente sin conocer el contenido de un canal O sea, aquí las estadísticas me dicen lo contrario Muy a fondo lo hemos investigado a fondo su canal y creemos que los usa y entonces así no podría obtener el pase de prensa Muy a fondo lo hemos investigado, todos los rincones de tu canal Sí que yo lo siento por usted, pero una vez envíe su petición para lograr el pase de prensa, no creemos que lo vaya a obtener Y que en el evento, pues... quizá no... quizá le reconozcamos y no le dejemos entrar ¿Por qué? Por intentar hacer fraude hacia nosotros Pero... amigo Alexito, en la entrada... Pues yo no lo he mandado, yo también no lo he mandado, así que no os puedo mentir ni nadie Además no tengo nada que mentiros Escúchame usted, por favor Cuando vaya a entrar, si no ha pedido el pase de prensa, habrá una entrada especial en la cual habrá un juez el cual le podrá dejar entrar con pase de prensa si usted hace un baile y le gusta El baile del youtuber Pero si no me lo vais a dar, eso da igual Yo ya tengo que comprar la entrada Pero aún así, hemos visto tus vídeos Y conocemos tu voz y tu cara Y si intentas entrar, no creo que te lo permitamos debido a intento de fraude ¿Por qué? Porque no te... Porque has usado bots muy claramente en tu canal, hay unos picos desorbitados Es muy posible que te denunciemos por fraude No creemos que cumplas con la edad, así que si intentas entrar a la conferencia, al convento, al evento No te dejaré más pasar Y te denunciemos mucho Yo lo que no quiero es que me denuncies Pues sí, ya sabes, si quieres evitar la denuncia, no acudas al evento, lo tienes terminantemente prohibido Hay una lista negra, y tú estás en ella Entre otros has entrado Ya está, hemos apuntado a Willyrex Por intento de estafa Y usted también entraría en esa lista Pero lo que pasa es que Willyrex tiene abogados Muy buenos y muy buenos, muy fuertes Tiene tanto dinero que no hemos podido con él Pero con usted sería la cosa bastante más fácil ¿Tiene usted abogado, señor Alexito? No Entonces, en ese caso deberá abonar sin protestar a la Junta Económica que le impongamos a usted Pero yo no pongo bots Yo envío a mucha gente que se me puede patrocinar Pero lo que sí he descubierto es que, no sé, yo no, eh Que he subido muy rápido de suscriptores Alguien me pondrá bots o algo, pero yo os juro que no, eh Aún así, aunque no sea tu inconveniencia, el caso de los bots es tu canal Y en Youtube no se puede permitir esto Youtube también nos ha contratado para acabar con esta clase de casos Y como no pare este crecimiento tan rápido, vamos a tener que suprimir su canal Mire, mire usted el enlace que voy a pasar por el chat ¿Ve eso, señor? Es la página web de denuncias de la policía española Se puede denunciar por ser un youtuber fraude Y además de la denuncia que llegaría a su casa No sé cómo se lo tomarían sus padres Le vendría una multa económica de aproximadamente mil o dos mil euros ¿Saca usted buenas notas en clase? Es una pregunta muy importante Sí, ¿por? ¿A qué curso vas actualmente? Ahora mismo Sí, ¿a qué curso estás cursando? A segundo ¿Segundo de la ESO? Sí, sí ¿Y qué notas sacaste el verano pasado? Pues notables y algún sobresaliente y algún bien ¿Cuál fue tu nota en matemáticas? En ese un ocho Un ocho es una cantidad insuficiente de nota Creemos que ese ocho puede ser debido a que no hiciste con total perfección las ecuaciones ¿Sabía usted que para ser youtuber hay que sacar un 9 con 2 en matemáticas? Es una norma escrita en el código youtube Efectivamente hay youtubers que no han podido Han pedido partner, han pedido Pero se lo hemos tenido que denegar debido a que esa nota no llegaba Es el código de youtube Inicialmente youtubers como el Rubio o Willyrex no tenían esa nota Pero se pusieron a estudiar bastante para lograrla y entonces sí que les pudimos conceder el partner Hay muchos youtubers a los que les hemos cerrado el canal A ver ¿Sabe usted quién es Michiwok? No Exactamente Era una youtuber muy famosa Tenía, acumulaba Y ahora no es nadie Ahora sabe dónde está Debajo de un puente El puente de los youtubers lo llaman Acumulaba la asombrosa cantidad de 3 millones y medio de suscriptores Pero sería un montón No tuvo la nota necesaria en matemáticas ¿Y Willyrex? ¿Por qué sube tantos? Básicamente porque es de doble nacionalidad Al ser procedente de Asia y de España al mismo tiempo Es surcoreano Por eso surcoreano en español Ganan suscriptores tanto de un país como de otro Entonces es más normal Vox algún bot tendrá por ahí seguramente Exactamente, bots coreanos ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Sabemos dónde vive usted? ¿Cómo? ¿Sabemos en tu casa cuál es tu cuarto? ¿Por los vídeos? Exactamente, por los vídeos Debes cuidar tu posición ¿Sabemos todo? Nos has dado muchos datos ¿Y cuál es mi dirección? ¿Sabes qué es la NSA? No Bueno, pues ya está Pues ya, no está Si vamos a ver lo que es la NSA No puedo seguir Vale Quedese en casa Y no grabé nada No grabé ningún gameplay de Minecraft menos ¿Por qué? Y de FIFA tampoco, obviamente Quizá de Black Ops 2 puedes subir alguno Pero seguramente te lo corremos ¿Y por qué? Porque los cubos de Minecraft Contienen virus que son malos para YouTube Y FIFA pasa lo mismo con la pelota Es un troyano El troyano Minecraft ¿Y Willyrex por qué lo hace? Porque Willyrex Tiene buenos abogados Y además tiene público surcoreano Él ha pagado una gran cantidad de dinero Para poder subir eso Al igual que otros youtubers Que suben esa clase de videojuegos Youtubers de Corea del Sur Así que no podemos hacer nada Contra Willyrex por eso Obviamente hemos censurado Muchos canales Mucho más famosos Que los de Willyrex Pero esos no tenían doble público ¿Cómo? ¿Cuál? Como ya te lo hemos dicho El canal que te ha dicho Antes mi compañero Michiwok Era un buen canal A mí me caía bien Me caía bien Tú no me caes bien Así que Solo con eso te digo Hasta dónde puedo llegar Así que lo siento Señor Alexito Pero Vamos a proceder A cerrar su canal Y a enviarle una denuncia Si no la paga en menos de 12 horas El precio de la denuncia Se multiplicará por 7 7,2 Pero Yo no quiero ¿Qué me lo haces? ¿Tiene usted ingresos? Si no tendrá que pagar a sus padres ¿Cómo se lo van a tomar a todos sus padres? Una multa seguramente le llegue a casa Luego ya Pueden hablar con la policía E intentar quitarla Pero De todos modos No creemos que sea Que sea fácil Vale Bueno Entonces es todo eso Lo que debíamos comunicarle Señor Alexito Esperemos que su comportamiento Sea el correcto Vale Y no sé a qué se deben esas carizas ¿Qué pasa? ¿Está usted bien? Tranquilo Alexito Hay una cosa más Que debemos comunicarle ¿Qué? Puede que usted haya cometido un fraude Pero el que hemos cometido nosotros Es mucho mayor ¿Qué? Nada, nada Alexito Tranquilo Que no pasa nada Puedes ir a Madrid Eso sí El pase no lo pidas Porque seguramente Te lo quiten por los botazos que tienes ¿Pero qué ha pasado? No pasa nada Alexito No pasa nada Tú tranquilo ¿Tú tranquilo? Tú tranquilo Venga va No te rayes Va Sin rencores Alexito No pasa nada Tete No te rayes Nano Ya son dos días Tío Si nos pasas tu número Te hacemos chat ya Estás muy rayado No pasa nada No llores Alexito Que no Que tranquilo En este mundo No 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 Alexito Tranquilo Que no pasa nada Eso sí Yo te digo que cuidado con los bots Mucho cuidado Pero mucho O sea poco o mucho Que la policía de YouTube no existe Que son los padres